En los últimos años, los políticos lo único que han generado es una Costa Rica dividida, donde hay poca gente ganando mucho y la mayoría con empleos que apenas les alcanza para vivir. Eso sin contar los desempleados. Las peleas y diferencias quedarán atrás. Voy a reparar la platina, 25 cuellos de botella y cerrar el Conavi. Reducir el costo de la luz cambiando los modelos de costos de la Recep. Garantizar el 90% de los impuestos de combustibles para mejorar las carreteras y el 10% a programas ambientales. Y en mis primeros seis meses de gobierno, poner un tope a los salarios de lujo del sector público para reducir la desigualdad salarial. Hagamos esto juntos. Tomemos decisiones y echemos a andar al país de una vez por todas.